Esa es mi canción favorita, me encanta, me encanta que pongan mi playlist, así cuando uno viene Alexis el amargado ese, me encanta. Estamos de vuelta con mucho más en la cocina de aquí, ya yo estoy lista con el ser de luz de esta cocina mía y Marcela. Amor, lista para hablar de Farándula el día de hoy y vamos a empezar por el principio. El principio. Sí. Ajá, vamos a hablar acerca de la serie de Luis Miguel. Lástima que la Chuka se me ha escapado en este momento, un momentito, pero hoy Chuka está dando de qué hablar muchísimo. Este es mi sala. Sí. Capítulo tras capítulo, todo el mundo queda como que, ¿en serio? ¿Es así la historia? ¿Qué está pasando? Vamos a hablarles precisamente en este momento de Stephanie Salas, ella es la madre de Michelle Salas, hijas de Luis Miguel. Una niña que, bueno, al principio él no la reconoció, sino hasta cuando ella tuvo ya 20 años que él pues le pidió perdón por todos los problemas y se la llevó a vivir a su casa, ya muy contenta pues se fue a vivir con su padre. Pero la serie muestra ahora como una versión de cómo fue el romance entre Luismi y la famosa Stephanie Salas. ¿Cómo pasó? En esa época el señor Luis Miguel contaba que estaba saliendo con una chica que se llamaba Mariana, así lo deja entrever parte de la historia, que Luismi estaba saliendo con esta tal Mariana y que entonces vino Stephanie y como que se entrometió en la relación, se convirtió en la intrusa y le robó entonces el amor a Mariana. Y precisamente a Stephanie no le ha caído nada bien esto, ella está muy molesta y este era el comunicado que colocaba en sus redes sociales al respecto de esta serie que según ella no está contando las cosas como son. ¿Qué dice el comunicado, Marcela? Ay, qué fuerte. Dice así respecto al capítulo de ayer que aluda a mi persona, quisiera hacer algunas aclaraciones. La serie biográfica no es cronológicamente acertada, ya que para empezar mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse. No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esto no retrata los hechos como sucedieron. Y yo precisamente relaté mi lado de la historia en la revista Hola. Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido, por lo tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mis hijas, mi embarazo y mi persona. Y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia. A mí me parece que ella está en todo su derecho en exigir que se remueva su nombre, pues, de esta película, de este documental. Ella se sabe que nació entre la familia más famosa y más escandalosa, una de las familias más famosas de México. Y en realidad, vamos, utilizar su nombre. Si ella fuese nadie, yo te digo, está buscando fama. Pero se sabe que ella nació entre una de las familias más aclamadas del espectáculo mexicano. Entonces, también puede ser la utilización de su nombre una manera de buscar, como menciona ella allí, relanzar al artista. Creo que está en todo su derecho, Giovanna Michel. Y mira lo que ella dice. Ella dice, están insinuando que me interpuse, o que ella mencionaba también en unas declaraciones que dio, aparte de lo que puso en su red social, que se insinuaba que ella, pues, se insinuaba, valga la redundancia, ante este caballero, cuando ya su hija había nacido y ella no se interpuso en la relación. Yo creo que mucho de lo que ella dice tiene sentido, porque estás hablando entonces de que, vamos, tuvimos la hija y luego intenté meterme en la relación con tu nueva pareja. Ahí está. La verdad es que ella es nieta de Silvia Pinal, aquí está la fotografía. Y ella decía, la serie biográfica realmente no es exacta, así no pasaron los hechos. Yo no me metí en la relación de nadie, yo no te he robado nada. Pero sí me imagino que ella está hablando acerca del relanzamiento de la imagen de Luis Miguel, que pasó por momentos muy difíciles, económicos, precisamente tenía cuentas por más de 20 millones de dólares que estaban congeladas y que precisamente ahora con su serie, que está como cogiendo un poquito más de fuerza, está pudiendo cubrir gastos legales que tiene de demandas y demás, él está yendo bastante bien. Lo cierto es que cuando se hacen este tipo de series, siempre van a haber muchas verdades, porque cada quien tiene su verdad y cada quien tiene derecho a exigir respeto. En este caso, estamos full de acuerdo en que se debe respetar y no tratar a la otra como si fuese una cualquiera. Tampoco solo para vender una serie. Así que estamos de lado, bueno, yo en lo personal, el K de lado de Estefani. Pero avanzamos y vamos ahora con información también de artistas mexicanas. El bombón asesino. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? El bombón asesino está en problemas legales, la están demandando porque precisamente está lavando dinero. La Chukita desde el 2010 ha comprado casas, residencias por más de 5 millones de dólares. ¿En qué dinero? Ella es actriz y cantante. Ella no había hablado desde que se destapó como el tamal, como bien podríamos decir en buen panameño. Ella no había querido decir nada porque ella dice yo tengo mi dinerito, todo me lo he ganado bien, tengo con qué comprobar, así que no voy a prestar atención, pero se cansó. Se cansó antes de ayer de tantas especulaciones y que todo el mundo diga, pero ¿qué está pasando? Porque le han hecho una lista y tiene más de 5 casas valoradas, cada una en un millón de dólares y mucho más. Entonces te podrás imaginar, ella que solo es modelo y cantante, ¿cómo puede realmente costearse residencias de 2 millones de dólares? Todo el mundo se pregunta. Ahora dice la Chukita que ella va a comprobarlo porque va a acabar con todas esas especulaciones porque dinero ya tiene. Pero yo bien me pregunto, Shuki, con la carrera de modelo y de cantante esporádica. Exacto. Si fuese Britney o Madonna, yo te digo regalado, si fuese la Shakira, regalado. Pero ni en el conde, señores, vamos, ¿de dónde saca tanta plata? Ahora hay que ver si la mujer también es bendecida, afortunada y en victoria. También o si también es inversionista, porque la Chukita en 2008 compró una propiedad en granjas del Marqués que le costó 3 millones de dólares. En el 2010 compró un apartamento de lujo, eso en Puntamita, costó 1 millón 46 mil dólares. Y en 2015 se hizo una casa de otro millón de dólares. Yo creo que ella bendecía afortunada y en victoria, querida. La Chukita le está yendo bien, se va a dedicar a esto, el vender casas. Y va a tener entonces una pelea bastante difícil con el Estado, que también le va a interablar una demanda porque precisamente se le acusa de lavar dinero del narcotráfico mexicano. Es una acusación muy seria y está muy fuerte esta información del bombón asesino. Hay que darle seguimiento porque da mucho miedo, ¿no? Qué triste también que de comprobarse se corrobore que esté trabajando con el narcotráfico. Sería terrible para ella, para su carrera y para su familia. Bueno, cada quien a lo suyo. Vamos a esperar que arrojan las investigaciones porque yo en realidad de este tema no puedo decir nada. Exactamente. No se compruebe lo contrario, mi querida Vía Mano. Así es. Hay que hacer presunción de inocencia. Es feo. Entonces a ver qué pasa. Terminamos con una información que me llamó muchísimo la atención y es que tú conoces a Willow, la hija de Willow. Claro que sí, Willow es bien. Exactamente. Willow es súper bella, tiene 17 años y su madre acaba de lanzar una nueva plataforma de entrevistas. Me encanta esta niña. Está haciendo un nuevo show de entrevistas que se llama Red Talk Table o algo así. Red Table. Epa, ajá. Precisamente en ese show ella invitó a su hija y le decía Ok, Willow, vamos a hablar acerca de tu infancia y esas cosas. Y sorprende a su madre con una declaración diciéndole ¿Sabes qué? Cuando tenía como unos 10, 11 años que lanzó su primera canción que se llamó With My Hair Ella decía, ¿te acuerdas? Fue muy famosa y era súper chiquita ella. Fue un momento difícil de mi vida. A los 10 años, la vaya su declaración. Fue un momento muy difícil de mi vida en el que todo el mundo me obligaba a terminar mi disco cosa que nunca pasó porque en verdad me lo construyó. Dice que a solas en su cuarto ella se cortaba las muñecas porque tenía depresión. Lleida, que es su madre en ese momento haciéndole la entrevista a su hija Oh, wow. Y empiezo a llorar y me dice Ok, ¿tú por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué tu padre y yo realmente no sabíamos que te estabas autoflagelando? Entonces es como que, ¿por qué lo hacías? Mucha gente las ha apoyado y le ha dicho, wow. Es cierto que cuando los niños están en la adolescencia o en la preadolescencia no les cuentan muchas cosas a sus padres por más que los quieran, muchos no se abren de cierta manera. Otros decían, las apoyamos porque son una familia muy unida. Un ejemplo, tienen años juntos Jada y el señor Will Smith, más de 20 o 22. Y no sé, ¿cómo no van a saber eso? Otros decían que era pura mercadotecnia del show que probablemente los padres sí sabían y que no entendían por qué Jada se prestaba para llorar en el show cuando su hija hacía esta confesión. ¿Tú qué crees? Claro que sí. Yo no creo, yo pienso que tal vez la niña está diciendo la verdad. Interesante, este show ha tenido muy buena aceptación en redes sociales y en los medios. Creo que ha sido lanzado a través de un canal de YouTube. Así es. Y lo he visto en las redes sociales y en las publicaciones. Incluso Will Smith lanzó, puso en su red social la promoción de este show. Yo pienso que quizás la niña dice la verdad que simplemente se abrió. No soy quien para juzgar, no los conozco, pero vamos, son una familia muy admirada y cualquiera comete errores. Y pienso que el mayor error que cometieron ellos y de lo que podemos aprender aquí yo a la Michelle es de este tipo de presiones que a veces le metemos a los niños. Queremos que los niños sean y cumplan nuestros ideales. No dejamos a los niños ser. A los 10 años eres una bebé. Fue muy talentosa esta canción. Apenas la canté aquí, producción se acordó de la canción. Es una lástima que no acabó el disco, pero qué bueno que ella le hizo a su mamá hoy, después de varios años, que esto en su momento representó mucha presión para ella. De esto espero que muchos otros artistas atrevan. Yo también. Yo siento que tanto Jada como Will son como muy abiertos con la prensa y realmente pienso que fue algo que pasó, que realmente desconocía, nunca se dieron cuenta y le pegó fuerte. Y su mamá le está haciendo una entrevista, ¿cómo no va a llorar en medio del show? Ustedes los pueden buscar. Es Red Table Talk, si no me equivoco, es que se llama El Show. Hasta aquí nuestras notas de farándula. Este viernes hay especial, que no se le olvide todo lo relacionado con Meghan y Harry, lo vamos a tener este viernes. ¿Tú qué quieres saber para ponerme a buscar ya? Ay, nada, nada de ese tema por ahora. Estoy tranquila. El viernes comentaré. Es que ella está brava. Lo que pasa es que a mí me molesta. No le llegó la invitación para la boda, pero no pasa, Shuka. Me molesta por la situación por la que ella está pasando, pero bueno, ella misma se metió en eso, no vaya, usted quería ser reina. Tire vestido bonita. Bueno, el viernes hay especial, usted no se lo pierda.